Una palabra, una palabra que sale de la boca de Dios y que tú la tomas Tiene el poder de cambiar absolutamente todo lo que pueda estar sucediendo en tu entorno El problema nunca va a estar de parte de la palabra El problema va a estar del que abre su corazón para recibirla o no Así que usted fíjese en lo que el Señor quiere hablar a su vida Y en nada más, no se fije en el estuche que está al frente No, usted ponga su mirada en lo que Dios quiere hacer en su vida Padre en el nombre de Jesús, yo te pido Señor que tú nos hables Instruyenos que seas tú Espíritu Santo, que hables tu palabra Que confronte nuestra vida y que la palabra nos transforme En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén Quiero poner un fundamento, quiero que si estás trajo para escribir Quiero que anote este fundamento Hoy quiero hablarte sobre la multiplicación del fruto Que es consecuencia de un corazón leal para con Dios y su palabra Y quiero poner este principio en tu vida La multiplicación del fruto Es la consecuencia directa de la lealtad de quien lo produce Y quiero que entiendas fruto como el resultado Como el producto de todo aquello que hablas Aquello que escuchas, lo que haces, lo que vives El resultado de tu fe, de tu convicción De todo lo que te rodea, el resultado Y Dios te ha puesto aquí, Dios nos ha puesto Para que el fruto lo multipliquemos Lo segundo que quiero poner como fundamento Es que Dios añade cuando tú multiplicas Pastor Frank siempre nos lo dice Dios añade cuando tú multiplicas Dios nunca, escúchalo bien Dios nunca aumenta donde no hay fruto Si en tu vida no hay muestra de fruto Entonces no hay semilla que Dios pueda hacer crecer En forma de cosecha La falta de fruto en una vida es la evidencia De un corazón desleal Para con el Señor que te llamó Para con el Señor que te bendijo Y que te dijo sé fructífero y produce fruto La falta de fruto es una evidencia De un corazón desleal con Dios En el libro de Juan capítulo 15 verso 8 Te estoy dando un pequeño contexto Para entrar en la palabra Este pasaje es poderoso Dice en esto es glorificado mi Padre Ahora quiero que todos estemos leyendo la Biblia Y vea cada detalle Jesús dijo en esto es glorificado mi Padre Quiere decir que hay una forma En que tú y yo hacemos que nuestro Padre Celestial sea glorificado ¿Cuál es esa forma? Bueno Jesús dice en esto es glorificado mi Padre ¿En qué? En que llevéis mucho fruto No dijo fruto Dijo mucho fruto Y que seáis así mis discípulos Ahora yo quiero que entiendas esto Que se desprende este pasaje El discípulo Jesús dijo y que así seáis mis discípulos Voy a empezar por el final El discípulo produce mucho fruto Y un discípulo se conoce por su fruto Y la abundancia del fruto produce gloria a Dios ¿Me captaste? Si tú dices ser un discípulo Tú tienes que estar convencido Tienes que ser responsable Y tienes que estar comprometido A que tu vida produzca mucho fruto Y por el fruto que des te van a conocer Y aquí te digo en el nombre de Jesús No tienes que hablar de ti Deja que el fruto hable de ti Hable por ti Y hable del poder de Dios en ti ¿Por qué? Porque el que es leal Para con Jesús Inevitablemente Vas a dar mucho fruto Cuando Dios empezó a A hablarme con esta palabra Yo empecé a cambiar mi Mi concepción de todo lo que hago Porque si yo espero darle gloria a Dios Yo voy a tener que tomar la responsabilidad De dar fruto en mi relación matrimonial Con mi esposa Así que cuando usted vea a mi esposa Ahora estaba en cámara Cuando usted la vea a ella Usted va a ver el fruto Que yo como esposo doy Y por ese fruto Ese fruto va a hablar de Mi Y del poder de Dios en mi Y va a dar gloria O no va a dar gloria a Dios Ahora yo te pregunto ¿Qué estás haciendo? Con lo que Dios Puso en tu mano Juan capítulo 15 Verso 16 Sigue hablando Jesús No me elegisteis Vosotros a mi Sino que yo Os elegí a vosotros Y aquí hago un paréntesis Constantemente escuchamos Gente que nos dice Es que yo no sé Si voy a poder hacer esto Es que yo no sé Esto es demasiado pesado Yo no sé Si voy a poder aguantar A mi esposo O a mi esposo Un poquito más Yo no sé Si voy a poder enfrentar Esta tentación Que tengo Es que yo no sé Pues tengo una noticia Para ti Tú no escogiste el camino Jesús te escogió a ti Y si Jesús te escogió Es porque Él sabe Que tú lo puedes hacer Y puedes dar fruto Así que nunca será Una justificación válida Decirle a Jesús No puedo No se puede Porque Él te va a responder No yo sé que se puede Porque yo te elegí Y hubo lo que dice No me elegiste vosotros A mí Sino que yo Se elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo Lo que pidieras Al Padre En mi nombre Él os lo dé Un discípulo De Jesús Se conoce Por la abundancia Del fruto que da Sabe yo crecí Escuchando Allá en mi terruño En Costa Rica Crecí escuchando Mucha gente Muy bien intencionada Pero muy mal En su pensamiento Sinceramente equivocados Y yo no sé Si tal vez usted Escuchó Algo parecido A lo que yo Escuché Pero había Hermanitos Muy lindos Que parecían Muy humildes Que decían Cosas como esta Es que Para Dios No es tan importante El resultado Sino la intención Mentira Del diablo ¿Por qué? Porque el resultado Es una evidencia Del corazón Con lo que lo hiciste O gente que decía Bueno Ahí me tiro al agua Voy a hacerlo Como salga Porque Porque de todas maneras Eso es para la gloria Del Señor Mentira Si de verdad Amas al Señor Y honras Su gloria Te prepararías Para dar El mejor fruto Aquel fruto Que hable bien De Dios Que hable bien De su gloria Y que hable bien De lo que Él ha hecho En tu vida La peor Mentira Que podemos Vivir Es disfrazar Un corazón Mediocre Y desobediente Bajo el telón De una falsa Espiritualidad La religiosidad Hipócrita Te dirá Que no es Tan importante La cantidad De fruto Pero Jesús Dice Mis discípulos Se conocen Porque llevan Mucho Fruto Perdóneme Si estoy siendo duro Pero Pero yo sé Que necesitamos Escuchar esto El llamado Hoy de Dios Para ti es Ten un corazón Leal Con Dios Y comprometete A multiplicar El fruto De la semilla Que le ha puesto En tu mano ¿Por qué? Porque Para Dios La lealtad De sus siervos Se mide En el resultado De la multiplicación De lo que Él confía En sus manos Y principalmente Y principalmente Con la semilla De la palabra Y quiero mostrártelo Déjame llevarte A la escritura Y mostrártelo Con la Biblia Que tan importante Para Dios Es tener un corazón Leal Para multiplicar Lo que Él te confía Y quiero llevarte A la parábola De los talentos Lo siento Un poquito frío Lo siento así Como todo serio Sonría Que Cristo Le ama Mateo 25 Verso 14 Presta atención Yo sé que Dios Hoy va a hacer Algo grande Dios te va a hablar Dios te va a hablar En el nombre De Jesús Mateo Capítulo 25 Verso 14 Hago un pequeño paréntesis Jesús utilizó Y Jesús habló En sus En sus momentos En sus predicaciones Él utilizó Más de 40 parábolas Y las parábolas Son historias Confeccionadas A partir De cosas prácticas Rutinarias De la vida De la gente De la época Y les hablaba En parábolas Con el propósito De enseñar Verdades Y principios Espirituales De reino Pero los escondía ¿Por qué? Porque no todos Iban a tener El discernimiento De aprender Lo que Él quería enseñar En parábolas Habló del reino Habló de Dios Como Rey Habló de los principios Que operan En el reino Habló del propósito De la redención Etcétera Etcétera Y en Mateo 25 Jesús empieza diciendo Porque el reino De los cielos Es como Ese como Hace toda la diferencia ¿Qué va a decir Jesús? Jesús va a hablar Una parábola Para describir Un aspecto Esencial De su reino Y dice Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Esa palabra También es importante Subrayala ahí ¿Quién llama? El Señor Llama a sus Siervos ¿A cuáles siervos? No a todos A los de su casa Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno A uno dio cinco talentos A otro Dos A otro Uno Cada uno Conforme a su capacidad Subraya eso Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Permíteme darte Llaves De lo que desata Un corazón leal En cuanto a la multiplicación Del fruto El primer principio Que quiero que entiendas Es que Dios Es el Señor De la casa Que llama A siervos De su casa Para confiar Sus Bienes Ahora Entiende Dios es un Dios Que reparte Dios es un Dios Que confía Pero a quien Les confía A los que están En su casa El Señor Escogió A servidores De su casa Porque los escogió Porque los conocía Porque Él los formó Porque Él Supo Cuáles Tenían Capacidad Para administrar Lo que Él quería entregar O sea En otras palabras Tú no estás Aquí Llenando Un espacio Tú estás Aquí Porque estás En un proceso De formación Por el Rey De la casa Porque el Señor Te está formando Para entregarte Algo Que Él Quiere darle A alguien Pero que está Esperando ver Si tú estás Dispuesto A tener el corazón Para que Él te lo dé Escucho Personas Que constantemente Se quejan Y dicen ¿Por qué Dios No me bendice Y yo me pregunto Cuando los escucho Y tú te estás Dejando formar Por Él En su casa Miren lo que dice Dice que El Señor Llamó a sus siervos Estaban en su casa Fueron preparados En su casa Y de la casa El Señor Escogió Aquellos A que iba A promover Para ser Sus administradores Era gente Que estaba Ahí Conocían Al Señor Fueron formados Ahí Y te digo No esperes Que Dios Confíe Sus recursos Si tú No estás En su casa No esperes Que Dios Te entregue Si primero No estás Dispuesto A conocerle A Él No esperes Que Dios Te dé Si tú No estás Dispuesto A dejarte Formar Por Él Porque El administrar La gracia Los bienes Lo que Dios Tiene Es producto De un corazón Leal Que está En su casa Es un resultado De fidelidad Cuando tú Te entregas En su casa Dios Te entrega Su tesoro El segundo Principio Híjole El primer Principio Me llevé La mitad El tiempo Segundo Principio El Señor Te entrega Siempre La semilla Entiende Esto El Señor Siempre Te entrega La semilla El capital El don El tesoro El bien Suyo Dios llama Para confiar Para poner En la mano De un escogido Una asignación Una palabra Una tarea Un recurso Un propósito Con el objetivo De que tú Lo trabajes Lo multipliques Y le des La honra A Él Por lo grande Que ha hecho Todo Todo empieza Con una Asignación Todo empieza Con una Tarea Que Dios Entrega Todo empieza Con una Semilla Que Dios Deposita En una Mano Mi pregunta Es Que vas A hacer Con la Semilla Que Dios Te ha Dado Que vas A hacer Con las Relaciones Que Dios Ha puesto En tu Mano Que vas A hacer Con tu Familia Que vas A hacer Con tu Esposa Que vas A hacer Con tu Esposo Tienes Tienes El corazón Leal Para que Lo que Dios Ha puesto En tu Mano Tú lo Multipliques O vas A ser Negligente Hay gente Que espera Toda su Vida Que Dios Le dé Ya Todo Multiplicado Para entonces Empezar A hacer No mi amigo Así no funciona El reino De Dios Todo Empieza Con una Asignación Sabe El Señor Me decía Mientras estaba Preparándome Para este Tiempo El Señor Me decía Adiel El mayor Bien Mi mayor Tesoro Que yo pongo En la mano De mis Siervos es Mi palabra Porque la Palabra Lleva La orden Lleva El poder Lleva La semilla Para activar Para producir Para detonar Para hacer Que el fruto Explote En tu vida En aquellos Que creen Y la aplican Y te digo Tú no necesitas Escúchame Bien Tú no necesitas Una bendición Específica Lo que Tú necesitas Es recibir La palabra Obedecerla Ser leal A la palabra Y la palabra Activará La bendición Que tú necesitas No hay Nadie Que podrá Presentarse Delante De la presencia De Dios A decirle Tú no me diste La posibilidad De crecer Porque el Señor Te responderá Entonces Para que te di Mi palabra El tercer Principio Que encontramos En estos dos Versículos De Mateo Que leímos Es que Dios Analiza La lealtad De tu corazón Para luego Confiarte Dice que El Señor De la casa Entregó Los talentos De acuerdo A la capacidad Ahora Que significa La capacidad En este versículo No significa Solamente Una habilidad Para negociar Significa También Un compromiso De lealtad Significa También Una confiabilidad Para seguir Las instrucciones Significa Un corazón Persistente Para no rendirse A la presión Una mentalidad Productiva Una fe Para creer Atreverse A tomar Lo que el Señor Le dio E ir Vencer El temor E ir A multiplicarlo Si tú Desarrollas Ese corazón Entonces Te pones En la posición Correcta Para que Dios Te entregue Más De lo que tú Puedas pedir Entender Según el poder Que actúa En tu vida El cuarto Principio Que veo Es la cuarta Llave Es que tienes Que entender Que Dios Está dispuesto A confiar Te sus bienes Pero tu corazón De fe Tu lealtad Y tu mentalidad Determinarán Que tanto Dios Puede Entregarte Algunos aquí Algunos en casa Les digo Dejen de cuestionar Al Señor Por la respuesta Que estás esperando Y no ha llegado Deja de quejarte Porque no tienes Lo que esperas Y empieza A cuestionarte Si tú eres Un siervo fiel O no Empieza a preguntarte Mi corazón Es leal Para honrar La palabra Estoy dándole lugar A la palabra Estoy corriendo Con ella La estoy atesorando Estoy siendo fiel O no Si tú no Multiplicas El fruto Escúchame bien Y lo digo Con mucho respeto Y amor Si tú no Multiplicas El fruto En la relación De tu matrimonio ¿Cómo esperas Que Dios Te dé Influencia Y autoridad? Si tú no Bendiste La vida De tus hijos ¿Cómo esperas Que Dios Te dé Más En otras áreas? Si tú Vienes A la iglesia A sentarte A mirarle Los zapatos Al predicador ¿Cómo esperas Que Dios Te dé Más De su Palabra? Es más Te digo En el nombre De Jesús Tal vez Hoy estás Sentado ahí Y Dios Te está Dando la Palabra Que mañana Vas a necesitar Para ir Y pelear Una batalla Y encontrar La victoria Si no Eres hoy Fiel Con la Palabra Que Dios Te está Dando ¿Cómo Vas a Vencer Mañana? Tienes que Determinarte A decir Señor Todo lo que Pusiste En mi Mano Me guste O no Me guste Lo sienta O no Lo sienta Me pase Por el Sentimiento No me Pase Yo voy A ser Fiel En Multiplicarlo Mi Familia Mi Casa Mis Relaciones Mi Llamado Lo que Tú Me Has Dado No Me Voy A Rendir Mateo Capítulo 25 Verso 16 17 Dice Sigue La Parábola De Los Talentos Y el Que Había Recibido Cinco Talentos Fue Y Negoció Con Ellos Y Ganó Otros Cinco Talentos Así Mismo El Que Había Recibido Dos Ganó También Otros Dos Quiero Hablarte Rápidamente De Las Características De Esos Siervos Porque El Siervo Que Recibió Dos Usted No Oye A Jesús Diciendo Y El Siervo Que Recibió Dos Cuando Se Los Entregó El Señor De La Casa Lo Primero Que Hizo Fue Fijarse En El De Cinco Y Decir Porque Le Dio Cinco A Dos Él No Se Puso A Comparar Él No Se Puso A Murmurar Él No Se Quejó Y Aquí Asignación Del Otro Porque Eso Corta Tu Capacidad De Dar Fruto No Envidies Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Compañero De Milicia Si No Sé Fiel Con Lo Que Dios Te Ha Pedido Hacer Porque Ahí Estará El Galardón Ni Tampoco Cometas El Error Que A veces Muchos Cristianos Dicen Que Se Creen Como Doña Toda Como Soy La Soy La Que Limpio Soy La Que Lago Soy La Que Hace Todo Y Quieren Hacer La Tarea Que Les Toca A Ellos Y La De Los Demás Porque El Señor De La Casa Fue Específico Agarra Tus Cinco Y Vaya Agarra Sus Dos Y Vaya Agarra El Uno Y Vaya Si Te Empiezas A Comparar Vas A Quitar Tu Mirada De La Posibilidad De Multiplicar Lo Que Dios Te Dio Un Siervo Fiel No Pierde Tiempo Pensando En Lo De Otros Un Siervo Confiable No Anda Metiéndose A ver Que Tiene Su Compañero Y Comparar Si Él Es Más O Menos Un Siervo Fiel Lo Único Que Hace Es Trabajar Fielmente Honrar A Su Señor Darle La Gloria Él Y Después Venir A Su Casa Con La Satisfacción De Decir Señor Lo Que Tú Me Diste Yo Lo Trabajé Y Aquí Te Lo Entrego Multiplicado Vuelvo A Preguntarte Qué Estás Haciendo Tú Con Lo Que Dios Te Ha Confiado Cuál Es Tu Actitud En El Verso 18 De Mateo 25 Sigue Hablando Jesús De La Parábola Dice Pero El Que Había Recibido Uno Fue Y Cabó En La Tierra Y Escondió El Dinero De Su Señor Que Representa Esconder Mire Cuando Yo Estaba Leyendo Yo Estaba Tan Impactado Por Esto Y Yo Le Preguntaba Al Señor Y Bendito Dios Dios Me Respondía Y Esa Debe Ser Tu Actitud Cada Vez Que Te Metes En La Palabra Pregúntale Al Señor Pregúntale Tus Dudas Y Yo Le Pregunté Le Digo Señor Si Tú Sabías Que Tenías Un Siervo Negligente Por Eso Solo Le Yo Yo Le Di E Talento Porque Yo Soy Un Dios Que Siempre Va A Dar La Posibilidad Para Que Un Siervo Mío Cambie Y De Fruto Y El Espíritu Santo Me Dijo Adiel Nunca Podrás Reclamarme Que No Puse En Tu Mano Una Semilla De Mi Tesoro Que Tú No Pudieras Con Fidelidad Y Fe Ponerla A Producir Y Multiplicar Tal Vez Hay Alguien Aquí Que Dice Yo He Desperdiciado Mi Vida He Sido Negligente He Sido Infiel Pero Dios Es Un Dios Que Siempre Pone Una Una Semilla La Pone En Tu Mano Y Espera Que Con Ella Tu Camines Fielmente Para Luego Confiarte Todas Las Demás No Renuncies Hoy A Lo Que Dios Quiere Hacer Dice La Escritura Que El Siervo Que Recibió Un Talento Fue Y Cabó En Tierra Y Lo Escondió Que Que Esconder 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 Refleja Una Acción De Renunciar Al Proceso De Dios En Nuestra Vida Esconder Implica Dejarte Vencer Por El Miedo La Incredulidad Y No Creer En Lo Que Dios Te Ha Dado Sabes Señor Me Decía Sabes Cuál Fue El Mayor Error Del Siervo Negligente No Fue Que Escondió El Bien Fue Que Escondió El Proceso Escondió Lo Que Yo Hice En Él Porque Porque Ese Siervo Fue Formado Por El Señor En La Casa Él Sabía Cómo Era Su Señor Él Había Sido Formado A La Par De Los Otros Que Si Fueron Y Multiplicaron Él Tenía Las Herramientas Él Tenía El Conocimiento Él Tenía La Unción Pero Que Hizo Fue Y Lo Escondió El Mayor Error Fue Truncar En Su Vida Todo Lo Que Dios Le Había Enseñado Toda La Gracia Que Había Recibido En La Casa Del Señor En La Casa Del Rey Y Empezar Y Tirarlo Por Tierra Cuando Tú Renuncias A Multiplicar El Fruto En Realidad Tú Le Estás Diciendo Al Señor No Quiero Tu Proceso Por Eso Es Mortalmente Serio Convertirse En Un Siervo Negligente En El Verso 19 Dice Después De Mucho Tiempo Vino El Señor De Aquellos Siervo Siervo Arreglo Cuentas Con Ellos El Séptimo Principio No sé Si Les Dije El Sexto Me Salté El Sexto El Sexto Es Dios Siempre Te Va Dar Una Oportunidad Para Que Decidas Dejar Las Escusas Y Temores Y Hacer Lo Correcto Honrando A Dios En La Tarea Que Te Ha Encargado El Séptimo Principio Es Que Entiende Que Siempre Hay Un Tiempo Donde La Misericordia La Espera Y La Oportunidad Se Cierran Y El Señor De La Casa Viene A Pedir Cuentas El Peor Error En La Vida Es Creer Que Dios Nunca Va A Venir A Pedir Cuentas De Su Bien El Peor Error Es Pensar Que Dios Nunca Va A Venir A Preguntarte Que Hiciste Con Lo Que Puse En Tu Mano Que Hiciste Con La Tarea Que Te Di Que Hiciste Con La Familia Que Te Encargue Siempre Dios Va A Venir A Visitar Tu Fruto Y Pedir Cuentas De Lo Que Has Hecho Verso 20 Y 23 De Mateo 25 Dice Llegando El Que Había Recibido Cinco Talentos Trajo Otros Cinco Talentos Diciendo Señor Cinco Talentos Me Estregaste Aquí Tienes He Ganado Otros Cinco Talentos Sobre Ellos Y Su Señor Le Dijo Bien Buen Siervo Y Fiel Sobre Poco Has Sido Fiel Sobre Mucho Te Pondré Entra En El Gozo De Tu Señor Llegando También El Que Había Recibido Dos Talentos Dijo Señor Dos Talentos Me Entregaste Aquí Tienes He Y Por Su Fe Produjeron El Cien Por Ciento En La Posibilidad De Multiplicar El Fruto Y Te Tengo Una Noticia La Multiplicación Siempre Te Va A Llevar Al Gozo Y Al Bienestar La Octava Llave Que Hoy Dios Te Da Es Que Entiendas Que La Fidelidad De Lo Poco Siempre Te Llevará Lo Mucho La Fidelidad En Lo Poco Muestra Una Capacidad Excelente Que Le Habla Dios Que Te Puede Entregar Más Que Significa Entrar En El Gozo De Tu Señor Significa Disfrutar Del Bien Que Solo Hay En La Casa Del Señor La Bendición Entiende Esto La Bendición De La Casa Es Solo Para Los Siervos Fieles La Bendición De La Casa Del Señor Es Solo Para Los Siervos Fieles Que Honran Al Señor Multiplicando El Fruto Y Para Ir Cerrando Verso 24 Y 27 Pero Llegando También El Que Había Recibido Un Talento Dijo Señor Te Conocía Que Eres Un Hombre Duro Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoges Donde No Esparciste Por Lo Cuál Tuve Miedo Y Fui Y Escondí Tu Talento En La Tierra Aquí Tienes Lo Que Es Tuyo Respondiendo Su Señor Le Dijo Siervo Malo Inegligente Sabías Que Ciego Donde No Sembré Y Que Recoge Donde No Esparcí Por Tanto Debías Haber Dado Mi Dinero A Los Banqueros Si Al Venir Yo Hubiera Recibido Lo Que Es Mío Con Los Intereses Jesús Describe Al Siervo Que Decidió Esconder Con Dos Calificativos Número Uno Malo Por Qué El Siervo Describió Al Señor Incorrectamente Y Hemos Hecho Toda Una Doctrina Eso El Siervo Dijo Señor Yo Sé Que Tú Eres Hombre Duro Que Ciegas Donde No Sembraste Y Recoge Donde No Esparciste Esa Era Una Óptica Incorrecta Del Siervo Y Por Esa Óptica Incorrecta El Siervo Dejó Que Su Corazón Se Llenara De Temor En Otra Versión Dice Que Jesús Le Dice Que El Señor Le Respondió Al Siervo Por Tus Palabras Te Voy A Juzgar Y Aquí Dios Me Decía Yo Soy Un Dios Que Siembra Primero Para Antes De Recoger Si El Señor De La Casa Hubiera Sido Malo De Primera No Le Hubiera Entregado Sus Bienes A Sus Siervos Les Hubiera Exigido Ir A Multiplicar Sin Haberle Dado La Semilla Eso Es Un Hombre Duro Que Recoge Donde No Siembra Eso No Es Dios Dios Antes De Pedirte Que Tú Multipliques El Primero Te Dio La Semilla Dios Antes De Poner Al Hombre Le Sembró Un Huerto Dios Antes De Cosechar Hijo Sembró A Jesús Y Lo Entregó En La Cruz Del Calvario Dios Antes De Pedirte Que Tú Vayas Y Multipliques Dios Te Dice Yo Te Doy El Poder Mi Poder Mi Espíritu Reposa En Tu Vida Para Que Haga Lo Que Tú No Puedes Hacer Era Mentira La Óptica Del Siervo Por Eso El Señor Lo Describe Como Un Siervo Malo Porque Tu Mala Perspectiva De Dios Daña Tu Corazón Para Ir Y Multiplicar Y El Segundo Calificativo Fue Negligente Porque El No Conocer A Su Señor Lo Hizo Entrar En Un Temor Que Lo Paralizó Lo Paralizó De Obedecer Y Actuar Y La Falta De Obediencia Te Hace Negligente Para Con Dios Y En El Verso 28 29 Dice Esta Palabra Me Voló La Tapa De Los Sesos Porque Jesús Dice Que La Sentencia Para El Siervo Negligente Fue Léalo Ahí En La Palabra Quitadle Pues El Talento Y Dadlo Al Que Tiene Diez Talentos Porque Que Dice Jesús Porque Al Que Tiene Le Será Dado Y Tendrá Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Mire Yo Le Digo Algo Con Todo Respeto Para El 90% De Los Cristianos Eso Está Mal Porque Eso Es Injusto Nos Encanta Eso Es Injusto Porque Dios Mire Ese Le Está Yendo Super Bien A Mi No Me Va Bien Que Injusto Es Dios Porque Es Un Principio De Justicia Mire Aquí Hago Un Paréntesis Hago Un Paréntesis Para Los Que Me Están Viendo Aquí En La Cámara Para Los Que Estamos Aquí No Puedo Concebir Un Cristiano Que Defienda El Socialismo Y El Comunismo Del Diablo Porque Porque El Comunismo Es Una Ideología Satánica Que Sataniza El Fruto Que Te Dice El Comunismo Es Malo Que Gente Tenga Mucho Fruto Hay Que Quitarle El Fruto A Que Tiene Mucho Y Dárselo Al Que Tiene Poco Ahora Si Me Y Lo Que Hace El Comunismo Con Eso Es Crear Gente Desleal Con La Orden De Dios De Producir Mucho Fruto Para Que Entonces El Comunismo Te Pueda Controlar Te Pueda Manipular Y Entonces Puedas Destruir El Propósito De Dios En Tu Vida Así Que Dar Fruto Tiene Mucha Más Responsabilidad En El Reino De Dios De Lo Que Tú Has Creído Hasta El Día De Hoy Porque Es Justo Lo Que Dijo Jesús Porque La Evidencia De Fruto Es El Resultado De La Manifestación De Un Corazón Leal Para Obedecer La Palabra del Señor Porque El Señor Sentencia Que Los Que Tienen Fruto Son Dignos De Recibir Más Fruto Y Aún De Recibir El Fruto Del Que Lo Menospreció Porque Habla El Fruto Multiplicado Habla De La Excelencia De Un Corazón Que Obedece Al Proceso De Formación De Dios En La Casa Por Eso Es Justo Que Jesús Diga Al Que Tiene Al Que Evidencia Que En Su Vida Hay Fruto Es Justo Que Yo Le Añada Porque El Multiplicó Pero Al Que No Se Determinó Ni Siquiera Hacer Lo Mínimo Miren Deme Tres Minutos Tres Minutos Más Es Que No Me Puedo Ir Me Pica La Lengua Si Me Voy Con Esto En Tres Parábolas Jesús Termina Con Esta Misma Palabra Al Que Tiene Se Le Dará Más Al Que No Tiene Hasta Lo Que Tiene Será Quitado En Tres Diferentes Parábolas Jesús Sentencia La Primera Parábola La Encontramos En El Libro De Mateo Capítulo 13 No Lo Voy A Leer Pero Es El Final De La Parábola Del Sembrador Usted Sabe El Sembrador Salió A Sembrar Tiró La Semilla Cuatro Terrenos Cuatro Tipos De Corazones De Esos Cuatro Solo Uno Decidió Ser Tierra Fértil Uno Dejó Que El Enemigo Se La Llevara Otro Dejó Que Creciera En Pedregales Y Ahogó La Semilla Pues No Tenía Raíz El Otro Fue Ahogado Entre Espinos Y Usted Sabe El Significado De Cabono Si No Se Lo Sabe Yo Le Invito Para Que Lea Mateo 13 Que Está Buenísimo Pero Jesús Dice Porque Al Que Tiene Le Será Más Y Que No Tiene Hasta Lo Que Tiene Le Será Quitado Vean El Verso 12 Dice Porque A cualquiera Que Tiene Se La Tendrá Más Pero Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Estoy Mateo 13 Por Qué Por eso Les hablo Por parábolas Porque Viendo No Ven Y Oyendo No Oyen Ni Entienden Porque El Corazón De Este Pueblo Se Engrosado Y Con Los Oídos Oyen Pesadamente Y Han Cerrado Sus Ojos Han Cerrado Sus Ojos Para Que No Vean Con Los Ojos Ni Oigan Con Los Oídos Y Con El Corazón Entiendan Y Se Conviertan Y Yo Lo Sane Porque Les Es Quitado El Fruto Porque Cerraron Su Corazón Y No Dispusieron Su Actitud La Segunda Parábola Jesús La Habla En Marcos 4 Es La Parábola Que Dice Acaso Se Esconde Una Luz Debajo De Un Mueble O Debajo De La Cama Si No Se Pone En Lo Alto Para Que Ilumine Y Jesús Le Dice En Esa Parábola Porque No Hay Nada Oculto Que No Haya Ser Manifestado Ni Escondido Que No Haya Salir De La Luz Si Alguno Tiene Oídos Para Oír Oiga Y Les Dijo También Mirad Como Oís Les Dijo Presten Atención Como Oyen Porque Con La Medida Con Que Mediso Será Medido Y Aún Se Añadirá Vosotros Los Que Oís Porque Al Que Tiene Se Le Dará Más Y Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Se Le Quitará Porque Porque El Fruto Revela La Luz De Lo Que Hay En Tu Interior Porque Se Quita El Fruto Por No Tener La Disposición De Ser Testimonio De La Palabra Con Su Vida Y Cuando Cierras Tu Disposición De Oír Lo Que Dios Ha Dicho Y La Tercera Vez La Tercera Parábola Está En Lucas 19 11 Prepárese Porque Esto va Ser Impresionante En Esta Parábola Es Muy Similar A La Parábola De Los Talentos Jesús Habla De Un Hombre Que Es Elegido Rey O Que Es Elegido Rey En Un País Lejano Antes De Ir A Su Coronación Él Llama A Diez Siervos De Divierten Administradores Y Les Da Diez Minas Esas Diez Minas Representa El Salario De Un Año De Un Trabajador Y Se Va A Ser Coronado Y Los Diez Siervos Se Van A Negociar Cuando El Señor Vuelve Cuando El Rey Vuelve Y Empieza A Pedir Cuentas Dice Que El Que Recibió Diez Negoció Y Duplicó Y El Señor Le Dijo Por Cuanto Has Hecho Bien Eres Fiel Te Voy A Ser Gobernador De Diez Ciudades O Sea La Multiplicación De Un Siervo Fiel Lo Convertió De Siervo A Un Gobernador Hizo Que El Rey Lo Promoviera En Autoridad Después Dice Que El Segundo Fue Y Negoció Cinco Y Trajo Otra Cinco Y El Señor Le Dijo Te Voy A Promover A Ser Gobernador De Cinco Ciudades Pero Hubo Un Siervo El Que Le Dio Una Y Pasó Lo Mismo Señor Lo Escondí Y Viene La Sentencia Del Señor Pero A Este Punto Es El Que Quiero Llegar Pero La Parábola No Eran Que Fueron Diez Porque Jesús Solo Habló De Tres Que Paso Con Los Siete Dos Decidieron Multiplicar Al Cien Por Ciento Uno Decidió Esconder Y Siete Y Aquí El Señor Me Dijo Esos Siete Hicieron Lo Mínimo Ni Para Que El Rey Los Promoviera Ni Para Que El Rey Se Los Quitara Hicieron El Mínimo Esfuerzo Pero El Espíritu Santo Me Dijo Pero A Esos Que Hacen El Mínimo Esfuerzo Nunca Irán A Un Nivel Mayor Pasarán Desapercibidos Y Tristemente El Señor Me Dijo El Problema Es Que Son La Mayor Dos Le Creyeron Al Señor El 20% Uno Decidió Renunciar El 10% Pero El 70% Dijo Vamos A A A A A A A A Del Mínimo Esfuerzo Y No Hicieron Nada Para Que El Rey Lo Reconociera Mi Pregunta Para Ti Hoy Es En Que Lado De La Estadística Vas A Estar Tú Cuando Venga El Rey A Pedirte Cuentas Del Fruto Vas A Ser Del 20% Vas A Ser Del 70% Vas A Ser Del 1% Es Trascendental Para La Vida Tuya Y De Tu Familia Que Te Decidas Hoy Hacer Un Multiplicador De Fruto De Lo Que Dios Pone En Tu Mano Cierra Tus Ojos Un Siervo Leal Es Capaz De Multiplicar El Fruto Por Qué Porque Primero Tiene Un Compromiso De Oír Lo Que El Señor Dice Número Dos Tiene Una Disposición De Aprender De Estar En La Casa De Su Señor Y Número Tres Tiene La Lealtad Para Poner Por Obra Lo Que Su Señor Le Ha Enseñado Y Dar Fruto Al Ciento Por Uno Y Dios Te Dice Hoy Cuida Cuida De Recibir La Palabra Que Yo Te Doy Como Semilla Para Que Multipliques Cuida De Alumbrar Y Reflejar Mi Luz Cuida De Hablar Con La Perspectiva Correcta De Quien Soy Yo Como Tu Rey Como Tu Padre Como Tu Señor Efesios Capítulo 2 Dice Porque Somos Hechuras Suyas Creados En Cristo Jesús Para Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Caminásemos En Ellas Pero Pero La Primer Gran Decisión Mientras Toda La Iglesia Está Orando Por favor Todo Mundo Este Orando La Más Grande Decisión Que Algún Día Tendrás Que Tomar Y Que Hoy Dios Te Está Dando La Oportunidad Es Abrirle El Corazón A Jesús Para Que Él Pueda Cambiar Tu Pasado Pueda Cambiar Tu Presente Y Darte Un Futuro De Esperanza Y Gloria Para Que Puedan Multiplicar En Tu Vida Lo Que Él Quiere Hacer Te Dije Al Principio Que Dios Llamó Aquellos Que Estaban En Su Casa Y Te Pregunto Hoy Podrás Elegir Estar En La Casa De Jesús Abrirle Tu Corazón A Jesús La Biblia Dice Que Todos Somos Pecadores Y Que La Causa De Nuestro Pecado Nuestros Errores Es Muerte Pero También La Biblia Dice Que De Tal Manera Dios Nos Amó Que Envió A Jesús A Morir En La Cruz Del Calvario Para Darte Vida Para Darte Un Nuevo Comienzo Para Darte Esperanza La Biblia También Dice Que Todo Aquel Que Cree En Su Corazón Y Confiesa Con Su Boca Que Jesús Es El Señor Tendrá Vida Eterna Así Que Mientras Todos Estamos Orando Si Hay Alguien Aquí Que Dice Yo Necesito Entregarle Mi Corazón A Jesús O Tal Vez Tú Dices Yo Le Conocí Un Día Y Me Aparté Y He Vivido Las Consecuencias De Estar Lejos De Jesús Pero Hoy Entiendes Que Dios Te Está Dando Una Oportunidad Te Voy A Pedir Que Me Levantes Tu Mano Ahora Sea Alguien Aquí Que Necesita Entregarle Su Corazón A Jesús Dios Te Bendiga Que Necesita Reconciliarse Con Él Levántame Tu Mano No Tengas Temor Habrá Alguien Más No Salgas De Este Lugar Sin Jesús En Tu Corazón Jesús Dijo En La Parábola Tú No Sabes Cuando Va A Venir El Señor De La Casa A Pedir Cuentas Si Tú Me Estás Viendo Y No Has Entregado Tu Corazón A Jesús Yo Te Voy A Pedir Que Te Pongas De Pie La Persona Que Levanta Su Mano Ponte De Ponte Ven Aquí Al Frente Ven Conmigo Vamos orar Y Si Tú En Casa Orar Juntos Mientras Todos Estamos Orando Con Los Ojitos Cerrados Vuelva A Repetirse Hay Alguien Más Aquí Que Necesita Entregarle Su Corazón A Jesús Hazlo Ahora No Tengas Temor Dios Es Un Dios De Oportunidades Dios Te Si Hay Alguien Más Cierren Sus Ojitos Levanten Sus Manos Venga Repetir Conmigo Con Todo Su Corazón Tú También En Casa Con Todo Tu Corazón Con Toda Honestidad Vas A Decir Conmigo Señor Jesús Te Entrego Hoy Mi Corazón Te Pido Perdón Por Mis Faltas Por Mis Pecados Reconozco Que Soy Pecador Y Hoy Decido Abrirte Mi Corazón Vamos Dígalo Abrirte Mi Corazón Te Reconozco Como El Salvador De Mi Vida Y Decido Caminar Desde Este Día En Adelante De La Mano Contigo Y Nunca Separarme Jamás Gracias Señor Acepto Tu Perdón Acepto Que Eres El Rey De Mi Vida Que Soy Tu Hijo En Cristo Jesús Amén 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 Si me Pueden Acompañar Ellos Un Momentito Que Queremos Entregarles Algo Si Tú Nos Has Hecho Esta Oración Escríbenos Ahí En Tu Pantalla Hay Un Número Llámanos Queremos Poder Bendecirte Darte Una Biblia Y Poder Orar Por Ti Amén Vamos A Recoger Diezmos Y Ofrendas Ahí En Pantalla Está El Número De Text To Give El App Es Un Honor Poder Traer Nuestros Diezmos A La Casa De Dios Poder Sembrar En La Casa Siempre Me Gusta Decir Eso Entiende Que Tú No En La Casa Dios Tú No Das Un Donativo Tú Honras A Tu Padre A Tu Rey A Tu Señor Tú Obedeces Su Palabra Dios Dijo Traigan Dios Si hay Alimento En Mi Casa Probadme Ahora En Esto Si No Te Abro Las Compuertas Del Cielo Para Derramar Bendición Hasta Que Sobre Abunde Y Yo Mismo Reprenderé Al Devorador Por Ti Dice El Señor Nosotros Damos Por Amor Damos Por Convicción Pero Damos Por Obediencia Y Honramos Al Señor Da Con Esa Convicción Da Con Agradecimiento Un Corazón Agradecido Porque Dios Ama Al Dador Alegre Así Que Prepara Tus Diezmos Levántalos Ahí Vamos A Consagrarlos Padre En El Nombre De Jesús Gracias Señor Primero Por Tu Palabra El Tesoro Más Valioso La Semilla Más Extraordinaria Padre Conforme A Tu Palabra Hoy Te Entregamos Lo Mejor De Nuestra Vida Nuestra Adoración Damos Por Obediencia Damos Con Fe Damos Con Gratitud Damos Con Amor Padre Bendecimos A Cada Miembro De La Iglesia Bendecimos El Trabajo La Obra De Sus Manos Padre Prosperalos En El Nombre De Cristo Jesús Oramos Por Cada Empresario Por Cada Emprendedor Señor Abre Puertas De Oportunidad Señor Que Podamos Ver Como Lo Imposible Se Hace Posible Porque Tú Eres Un Dios Que Bendice Aquellos Fieles De Tu Casa Señor Oro Por Aquellos Que Están Buscando Trabajo Y Hoy No Tienen Padre Trae El Contacto Necesario Abre La Puerta Señor Aún En Esas Aplicaciones Padre Haz Mover Lo Sobrenatural Para Que Esa Puerta Se Abra Para Ellos En El Nombre De Jesús Y Te Adoramos Y Te Exaltamos En Cristo Jesús Amén V A V Gracias por ver el video.